La búsqueda de la juventud eterna, o al menos de permanecer joven hasta los últimos días, es algo que no solo es cosa de películas. A medida que la tecnología ha avanzado, su alianza con la medicina y la estética han hecho que quienes anhelan desafiar a la naturaleza, en este sentido, prueben casi cualquier alternativa prometedora. Generalmente, la mayoría de gente creen que los vampiros son cadáveres humanos y regresan de la tumba para hacer daño a los vivos. Otros creen que son entidades demoníacas que no tomaron la forma humana. Sin embargo, teóricos de la conspiración aseguran que los vampiros existen y se encuentran en puestos importantes de nuestra sociedad. Este puede ser el caso del cofundador de PayPal, quien ha asegurado creer en la sangre de jóvenes para la juventud eterna. El cofundador de PayPal, Peter Thiel, está interesado en la sangre de los jóvenes para preservar su propia vitalidad. Según la revista estadounidense Inc., una compañía llamada Ambrosia ha comenzado recientemente los ensayos con un proceso llamado parabiosis. Este proceso es una fuente potencial biológica de la juventud. Algo así como la panacea del antienvejecimiento. Peter Thiel explicó que se trata de dar a los participantes sanos mayores de 35 años una transfusión de plasma sanguíneo de donantes menores de 25 años. Los investigadores seguirán el proceso de la sangre durante los siguientes dos años, controlando la salud y el envejecimiento del paciente. La idea es que la sangre joven invierta los síntomas del envejecimiento a través de todos los sistemas de órganos importantes. No está claro por qué, pero la sangre de los organismos más jóvenes no solo contiene todo tipo de proteínas que mejoran la función de las células. De alguna manera también aumenta la producción de proteínas en el cuerpo de los beneficiarios. Eso sí, la participación requiere algo más que voluntad. Quienes han ofrecido para probar el supuesto rejuvenecimiento han tenido que pagar un módico precio de $8,000. Pero la gran pregunta es, ¿funciona la parabiosis? De hecho este interrogante tiene dos vertientes, por un lado está el que llega a funcionar, por otro que lo haga el multimillonario Peter Thiel y los entusiastas del rejuvenecimiento lo deseen. De acuerdo a estudios desde hace 10 años, sobre la parabiosis parece indicar que el plasma joven no solo contiene las proteínas necesarias para mejorar las funciones celulares, sino que ayuda a que el organismo viejo las produzca. Los mecanismos aún no se conocen del todo. Sin embargo, algunos científicos afirman que los efectos parecen ser permanentes. Es como si la expresión genética se resetease, pese a la teoría y las afirmaciones de unos y otros. Lo cierto es que en la actualidad no hay pruebas de un rejuvenecimiento gracias a la parabiosis. De momento, el cofundador de PayPal y la compañía Ambrusia ya se han puesto manos a la obra La búsqueda de la juventud eterna, gracias al plasma de individuos jóvenes, el cual en verdad no abunda y su escasez será uno de los principales trabas a la hora de completar los tratamientos de dos años en cada uno de los pacientes.